Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, permítanme tantito, me están compartiendo una nota, una foto, bueno, luego la veo, como decía, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a ver algunos, bueno, uno que otro video sobre la cadena humana del día sábado, voy a poner uno que encontré y el otro que hice, les vuelvo a pedir mil disculpas por la forma en que se ve el video, espero que se llegue a ver bien, vamos con este primero, permítanme un momento, a ver, donde chingada madre, donde, 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 aquí está, bueno, antes de empezar, bueno, para dejar que cargue un poquito, el video que hice, bueno, que edité e hice, moscos, cómo podría decirlo, en esta red que tengo de Telcel, cuesta un huevo subirlo, así que tuve que hacerlo en otro lado con una mejor red, y que gran diferencia, en 6 minutos hice lo que ni en 2 horas pude hacer, nada más quería comentar esto antes de, de iniciar el video, vamos a ver, también les recuerdo que cuando pongo videos no puedo comentar ni decir nada, y regreso. ¡Gracias! 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 Muy bien, este fue uno de los videos que salió con respecto a la cadena humana. Vamos a buscar... el otro, a ver... el otro, a ver... el otro, a ver... el otro, a ver... bueno, en la... si no soy troll, en la parte es que en sí... toda la iniciativa de leyes secundarias de la... reforma en telecomunicaciones es peligrosa. Aún hay que cantar victoria. esta... discusión, discusión, entre comillas, ya sabemos cómo se mueve el Congreso en este sexenio. Al fast track. O sea, no leer, no discutir, o sea, el puro chingadaso. Como decía, esta discusión se aplazó hasta junio, julio. ¿Por qué? Porque el mundial, o sea... hasta no son tan pendejos. Esperan a que llegue el mundial y agarrarnos en la pendeja. y ensartarnos... todas... toda esa iniciativa así como va. También es... es otra. Están usando lo de internet como moneda de cambio. Para que digamos... y aparte, bueno, se diga, uff... nos censuraron internet... por el momento. Pero le va a dar más privilegios a Televisa. Va a acotar al IFETEL. ¿Qué quiero decir con eso de... bueno, en estos dos puntos de acotar al IFETEL y darle más privilegios a Televisa? Una... meses atrás, el IFETEL declaró... tanto a... Telcel, Telmex... y a Televisa como preponderantes. Pero estas iniciativas... proponen que nada más sea por sector. O sea... que la preponderancia que a Televisa... se le marcó... va a valer... reverendo... sorpete. Y como se decía en el programa de Carmen Aristegui... están usando lo del internet como moneda de cambio. pero posiblemente... como viene el mundial... y va a haber mucho mexicano apendejado por el mundial... no dudarán ni tantito... de ensartarnos con todo... y la parte de internet. también otro factor de este aplazamiento... de esta discusión... se debe a que el PAN aún sigue en... su división aún sigue dándose... de... de madrazos... o sea... no es con victoria completa... se pospuso... también otra cosa... porque esta ley es peligrosa... porque... acota... a los medios... públicos... a los medios comunitarios... porque no... pueden... recibir... no pueden recibir dinero... a través de la... publicidad... de... para terceros... que quiere decir... que la radio comunitaria de... digamos un pueblito... San Miguel de la Victoria... no puede recibir... financiamiento... a través... de la publicidad... que le puede ofrecer... no sé... a la Boeing... o... o algún negocio local... o cercano... no... tiene que recibir... bueno... lo que la ley... les obligaría... a recibir... dinero... a través... de la publicidad... del gobierno... y el gobierno... no va a pagar nada... que... se... que diga... algo... en contra de ellos... o que sea una voz crítica... no... o sea... y a la vez... van a acotar... su línea editorial... sería... como un... chayote... obligado... esa es otra... Vampire Cruz... con... el nuevo... santito... Carol Boitila... santo... de todos los... pederastas... y eso que... de más chico... yo lo respetaba... porque... lo veía como alguien... plural... alguien... que realmente... dialogaba... etcétera... era todo lo contrario... o sea... no sólo estaba en contra... del uso de los... preservativos... sino... en contra de la posición... de la mujer... en la sociedad... y más... en la misma iglesia católica... también... encubrió... vayémonos al nivel... interno... encubrió... a... Marciel... Maciel... y a muchos otros... pederastas... tanto en México... como en el mundo... y le hizo... la vida... imposible... a sacerdotes... o ex sacerdotes... como... Alberto Atié... que denunció... la porquería... que eran... no sólo los... legionarios de Cristo... sino las atrocidades... que Marciel... estaba haciendo... a los jóvenes... y a sus propios... hijos... ese cabrón... no merece ser santo... y... también con la... virgencita... así de... perdón... ya estoy pensando... en guarradas... mejor no las digo... en cuanto a la virgen... sino... más de uno... de la secta... de la rodilla ensangrentada... me va a ir... a... reclamar... y claro... el mundial... o sea... todo eso... tienen... a su disposición... para distraernos... apendejarnos... y ensartarnos... esas leyes... no dudemos... que... se llegarán... que llegarán... a atreverse... a probar... incluso las de internet... todas... las leyes... secundarias... que propone... tanto el ser... el cerdo... de Javier Lozano... como el gobierno federal... o el desgobierno federal... son peligrosas... en todo sentido... ahora sí... vayamos a buscar... el... otro video... donde quedó... donde chingada madre... quedó... y... si lo subí... si lo subí... permítenme... este va a ser un bloque... en serio... para ver... Permítanme 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 Aquí está Bueno al parecer No se subió todo el video Como lo planeaba Bueno Un cachito es mejor que nada Y disculpen Que ahí estaba haciendo unas maniobras Uno Digamos Me acostumbro mucho a grabar Con este dispositivo Abriré después Actualizaciones Porque siempre llegan a mi Cuando uno está Vámonos directo al video Regreso Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Salud Buenas tardes Buenas noches Regresamos a Televisa Aquí el dragonario En la calle Cada vez está creciendo Esta cadena humana Bueno ya me pueden ver Ahora si traigo Hasta el metrobús Ayuda Antes de formar Ya parte De la cadena humana Aquí hay más gente Saludando a Luna Apenas pude sacar El teléfono de nuevo Un saludo Mi querida Luna No mames Saliste ayer ¿Verdad? Sí Es Qué chingón Oye ¿Qué? ¿Dónde vamos a comer? ¿O qué? ¿Cuándo quieres? ¿Cómo te la pones? ¿Ah? ¿De la red de abandona? Sí Necesito trabajo Ahora sí me lo puedes Concibir ¿Sí? Dice el nombre Dice Le digo Porque ya ¿Te acuerdas que ibas a ir Un día siguiente a la casa? Y dice Pinche Luna Se deja agarrar Con tal de nuevo Y ir a trabajar Es que Me he hecho gusto Tómalos una foto Con mi fondo Pues a huevo Saluda Silico Saluda ¿Qué saluda? Sí ¿Qué saluda funciona la foto? Sí ¿Qué hace? uses ¿Qué? ¿Qué saluda? A mí me matan con eso, en serio. Aquí está terminando máscara y teléfono. Bueno, la máscara. Sería terminándola. Así es, no más poder al poder. A mí me matan con eso, en serio. 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 A mí me matan con eso. Ok, muy bien. Fin de los videos. Perdón por la tardanza en hacer los perros. Ah, mi ojo. Soy Dracul Dracul. Nos vemos el lunes. Salud. Salud. Bueno, ahí el video, bueno, con Luna, en que deberíamos decir, no está a gusto que esté fuera así cuando salieron cuando salieron las estampitas del papa Juan Pablo II bueno eso no importa es un gusto que Luna esté fuera la cadena si se extendió bueno posteriormente llegaron los trabajadores del sindicato de telefonistas lo que no estuvo así digamos bueno es que de esto se colgara Cárdenas principalmente Cárdenas y Javier Sicilia cada quien dirá por qué no eso se lo dijo el criterio de ustedes vámonos a un corte regreso muy buenos días buenas tardes buenas noches salud a un corte a un corte